Música Recuerdo la incertidumbre de no saber si alguien nos iba a rescatar. Música Teníamos tantas ganas de llegar a este país, de salir de Cuba, de dejar de ver los edificios y dejar a Cuba atrás. Pero a la vez que tú estás sola en el medio del mar y no sabes, ya no se ve ni Cuba, ni se ve nada más, al norte ya uno dice, Dios mío, ahí es cuando uno empieza a confiar, a pedirle a Dios de verdad que va a pasar con mi vida. Tú sabes, yo tenía solamente 12 años pero me acuerdo haberle dicho a Dios, mi vida está en tus manos y va a ser tu voluntad y gracias a Dios su voluntad fue que nos rescataran a las 4 de la mañana. Música 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 Mi familia siempre ha sido una familia que ha creído en la libertad y siempre fue una familia que desde chiquita me enseñaron que aquello era un sistema que no funcionaba, un sistema que te dice mentiras, que no te deja tener la libertad que tú necesitas. Y yo estaba muy de acuerdo en irme, mi papá me dijo, dos días antes de irnos me dijo, tú te quieres ir, sí, nos vamos a ir en balsa, está bien, tú estás lista, sí. Yo soy hija única y mi papá y mi mamá siempre añoraban venir para este país así que para mí fue la decisión más fácil. La parte difícil era por supuesto dejar a mi familia, mis abuelos, mis primos, que uno haciendo hija única es tu familia allegada, tu familia que tú no te quieres separar y ese es el dolor que le da a uno irse de Cuba. Pero estoy agradecida a mi mamá y a mi papá por haberlo hecho y le estoy agradecida que dejaron a su familia, dejaron a sus padres por brindarme a mí la libertad y tenerla a ellos también. Música Hice mi carrera musical, hice Music Performance en FIU, me gradué de violinista y me hice maestra de música también. Desafortunadamente ahora no lo soy por otras razones, por cortaron los programas, en fin, pero sigo tocando, sigo tocando en bodas, sigo tocando en la iglesia, eso es algo muy importante para mí. Música Bueno, 20 años después yo soy mamá. Yo soy mamá de un niño de 6 años y mamá de una niña de 3 años. Entonces, uno puede apreciar más por cuál razón mis padres tomaron esa decisión. En aquel entonces, nuestras amistades nos habían dicho que Guadalcosta estaba a 12 millas de Cuba, eso no era tanta distancia. Estuvieron a más de 12 millas, pero Dios nos protegió. Tengo que decirte que Dios, no vimos ni tiburones, ni tuvimos mal tiempo. La gente encima me pregunta, si lo tuvieras que hacer otra vez, ¿lo hicieras? Si lo tuvieras que hacer exactamente como pasó, sí lo hiciera. Música 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 Música